Esto es lo que ocurría este domingo al final del partido que enfrentaba al Chiclana Club de Fútbol y el Jerez Industrial. La narración del encuentro a cargo de nuestro compañero Claudio Castro para la Radio Municipal lo dice todo. Terminó, 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 cuidado con los criptonistas, cuidado con los criptonistas, se van a buscar a los futbolistas del Jerez Industrial, los criptonistas no pueden entrar al campo muchachos. Claro, todo el mundo fuera, los criptonistas no deben entrar al campo, se están encarando con los futbolistas del Jerez Industrial, ustedes ya lo están viendo en la imagen. ¡Vaya ejemplo, vaya ejemplo! Anoche tras una reunión de la directiva del equipo chiclanero se decidió emitir un comunicado oficial que han colgado en su página de Facebook donde dice que ante los hechos acaecidos al término del partido este pasado domingo y ante informaciones falsas aparecidas en algunos medios provinciales han querido aclarar su postura. En esas crónicas de algún periódico provincial se aseguraba que miembros del club eran los que agredían a los futbolistas visitantes. Esto para el Chiclana Club de Fútbol no es cierto porque en las imágenes se puede ver cómo al término del encuentro el jugador visitante Dani Castro se va hacia un grupo de aficionados que se encontraban detrás de la portería y agrede a uno de ellos con un puñetazo. En el vídeo se observa cómo el detonante es el puñetazo, así como que no existe ninguna agresión por parte de los aficionados locales, según apuntan en el comunicado. Reconocen desde el club chiclanero que hubo invasión del campo, pero nunca una agresión por parte de aficionados de nuestra ciudad. Aseguran que no pretenden justificar la invasión del terreno del juego y que en ningún caso apoyan lo ocurrido tras el partido. Desde el Chiclana Club de Fútbol aclaran que rechazan cualquier tipo de violencia y que desean su erradicación del deporte. ¡Claro!